Ya, alo, 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 ya, dile a tu tutoría que... Buenos días, Cristian, ¿cómo estás, hijo? Buenos días. Bien, pues, gracias. Nos vemos, cuídate. Muy bien, jovencitos, buenos días. Bienvenidos. Hola, niños, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, niños, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema. Muy bien, a ver, ¿cómo han estado? Hoy día tenemos que hacer célula. Tema de examen. La vez pasada teníamos una clase en la noche, pero a mí me dio bronco. Recuerdan que el martes estaba un poco resfriado, estaba medio mal. El viernes estaba grave, estaba viernes-sábado. Me han clavado tres ampolletas en mi nalga, derecha, izquierda, derecha, en ese orden han sido. Y aún sigo todavía un poco mal. Pero bueno, mientras no sea ese virus llamado Chovit, no hay ningún problema. Ya. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, jovencitos? Célula. Célula. Muy bien, hijito, sí. Tema de examen. A ver, citología. De acuerdo a la etimología, el término cito significa célula, ¿no? Adipocito, adipoglasto, leucocito. Cito significa entonces, ¿qué, jovencitos? Recuerden que cito significa célula. ¿Y qué significa, chicos, logos? Claro que sí. Logos significa estudio. Entonces, ¿cómo definiríamos, jovencitos, citología? Es la ciencia que estudia la célula, claro que sí. Pero, ¿qué estudia de la célula? Entonces, la citología, vamos a decir que la citología estudia, vamos a decir que estudia, ¿la qué? La estructura. Pero no solo la estructura. Estudia la estructura y función. ¿Qué función? Celular. Estudia la estructura y función celular. Muy bien. Entonces, estudia, chicos, la estructura y la función celular. Ahora, ve. Si hablamos de célula, primero nosotros tenemos que hablar un poquito acerca de qué. Uy, empezamos. Este está con su ciclo menstrual. ¿Tienes un papelito? Porque esta vez me he traído. Gracias. Chiquito nomás. Después se mancha mi ropa nueva. Ya, a ver acá. Ve. Hasta con coágulos, mira. Soy biólogo preciosavo de estas cosas. ¿Qué cosa traes tú? Ya. Entonces, ¿en dónde estábamos? Allá. Vamos a empezar a hablar acerca de qué. Vamos a empezar a hablar de la teoría celular. Muy bien. Sí, empezaremos por la teoría celular. Muy bien. ¿Recuerdan quién estudiantean la teoría celular? Fueron tres alemanes. Claro que sí, fueron tres alemanes. ¿Cuáles eran? Muy bien. Recuerda que fue Matías, el botánico. Matías. Tiene un... Claro. Muy bien. Matías Sladen, botánico. Teodor Schwann, claro, zólogo y anatomista, y el médico patólogo Rudolf, ¿qué médico patólogo? Claro, muy bien, Virchow, ¿sí o no? Sí, este señor, apellidado Virchow. ¿Entre qué años se plantea, jovencitos, esta teoría celular? Esta teoría celular, otro que está con hemorragia. 1868 y 1858. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuántos años duró? ¿Cuántos años duró la postulación de esta teoría? ¿Cuántos años? Ah, duró unos 20. No, no, unos 20 años. Claro que sí, duró aproximadamente entre. Se formula, empieza el año de 1838, cuando este señor Sladen dijo que todas las plantas están formadas por células, y termina el año de 1850. Virchow dijo que una célula es capaz de dar origen a otra célula. Y, inicialmente, esta teoría celular tuvo solo tres postulados, que eran que el ser vivo más pequeño que tiene vida es la célula, eso lo dijo Schwann, luego el postulado de que todos los seres vivos estamos formados por células, lo dijo Sladen, y luego que una célula da origen a otra. Lo dijo Virchow. Pero, actualmente, esta teoría celular, jovencitos, esta teoría celular, presenta cuatro, cuatro postulados, si los cuatro postulados modernos de qué, de la teoría celular. Actualmente, hay cuatro postulados que dicen lo siguiente. Uno, el primer postulado, dice así, Otro, con su emo. Mejor limpiamos a todos ya de una buena vez, deben estar igual. Ya, a ver acá. Ya, a ver acá. Ya, entonces, a ver acá, jovencitos. ¿Qué dice el primer postulado? Dice lo siguiente, dice el primer postulado, que todos, todos los qué, los seres vivos, dice que todos los seres vivos están, están formados, que todos los seres vivos están formados por qué, están formados por célula. Claro, los unicelulares y los pluricelulares. Las cuales, las cuales son sus, las cuales son sus unidades, por un lado, son sus unidades anatómicas. Sí, anatómicas, morfológicas o estructurales, significa lo mismo. Son sus unidades anatómicas y fisiológicas. Sí, ¿por qué? Fisiológicas, porque las células cumplen funciones. Entonces, todos los seres vivos están formados por células, las cuales son sus unidades anatómicas y fisiológicas. O sea, las células forman parte del ser vivo y estas dentro del ser vivo cumplen funciones. Por ejemplo, una célula epitelial, protección, ¿no? Muy bien, dos. Segundo, dos. El segundo postulado, dice que el ser vivo, dice así, que el ser vivo más pequeño, el ser vivo más pequeño, que presenta, el ser vivo más pequeño, que presenta vida propia, vida propia, es la célula. Sí, el ser vivo más pequeño, que tiene vida propia, ¿qué cosa es? Es la célula. Con esto, ¿qué se dice? Que no hay ser vivo más chiquito que una célula. No, no hay ser vivo más pequeño que una célula. Y se descarta a los virus como seres vivos. ¿Por qué? Porque un virus no se puede reproducir por sí solo, o sí. No. ¿Para que un virus se pueda reproducir, a quién tiene que parasitar? ¿A quién tiene que parasitar? Tiene que parasitar a una célula. Muy bien. Claro, sí, correcto. Tercer postulado, dice lo siguiente, que esto lo dijo Rudolf Virchow, que solo una célula, que solo una célula puede, ¿puede qué, jovencitos? Que solo una célula puede dar origen, ¿a qué? Claro, puede dar origen a otra célula. Sí, y su continuidad, sí, y su continuidad, esto ya es actual, ¿no? Se da a través de qué? Y su continuidad se da a través del ADN. ADN, o sea, ¿cómo transmite estos características? De una generación a otra, mediante el ADN. Por eso, se dice que la célula, también es la unidad genética, genética de los seres vivos. ¿Y cuál es el cuarto postulado? El cuarto postulado, y lo hago de otro color, es el siguiente. ¿Por qué? Porque ya no es uno de los originales que ha sido modificado, es uno nuevo que dice lo siguiente, las propiedades, las propiedades, ¿de quién? Del ser vivo, dependen. Sí, las propiedades del ser vivo, ¿dependen de qué, jovencitos? Dependen de sus células, dependen de sus células individuales, ¿sí? Dependen de sus células individuales, o sea, ¿quién te da las características como organismo? Tus células. Si por ejemplo, imagínate, nosotros, los seres humanos, tuviéramos células con cloroplastos, para empezar, seríamos de color verde, ya empezando, sí, como marcianos, sí o no, sí, marcianitos, marcianitos, ah, muy bien, seríamos marcianitos verdes o no, ¿y qué haríamos? Foto, síntesis, y mucha gente ya no trabajaría, los seguidores de Keiko, ociosos, que viven de parásitos, ya no trabajarían, media horita al sol, ¿sí o no? Desayuno, una horita almuerzo, etcétera, ¿sí o no? Claro, pero no, pues no se puede eso, viviríamos sin trabajar, hijitos, toda nuestra vida, estudiaríamos y todo lo demás, ¿sí o no? Sí, pero no, tenemos que ya, entonces, ¿cuántos son los postulados? Cuatro. Alguien le cayó su chiquita, muy bien, sí, sí o no, ya, pero, no, esta vez prometo no hablar de política, jovencitos, no, 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 vamos a hacer clase, no, 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 no vamos a hablar de esas cosas, como siempre, ¿verdad? Sí, sí, porque el examen se acerca, tenemos que avanzar. Clasificación, muy bien, sí, sí, no te escucho, hijo, hablen uno por uno, por favor, ya, dime, pregunta, sobre el curso, no de política, ya, ya, listo, a ver, clasificación, hay muchas formas de clasificar, no, dos, primero, uno, de acuerdo a qué, de acuerdo a qué, a ver, Jenny, de acuerdo a qué, ya, ya, muy bien, hijo, ahí está, ya escuché, de acuerdo a su nutrición, ¿no? Muy bien, o sea, ¿y qué significa de acuerdo a su nutrición? ¿Cómo obtienes tu comida? Claro, cómo obtienes tus alimentos, ¿no? Mira, hay, depende de los autores, pero hay dos formas básicas, y hay una de yapa, primero, vamos a hablar, que de acuerdo a su nutrición, las células pueden ser autótrofas, ¿qué significa auto? autótrofas, autótrofas, auto significa uno mismo, ellas mismas, ya, auto significa uno mismo, las células autótrofas, jovencitos, son aquellas, que van a fabricar sus propios, sus propios alimentos, pero, ¿cómo puedes fabricar tus propios alimentos? Los puedes fabricar por dos mecanismos, los puedes fabricar por fotosíntesis, y ¿cuándo realizas fotosíntesis? ¿cuándo empleas luz para fabricar tus alimentos? ¿o lo puedes realizar por quimiosíntesis? Ya, claro que sí, ¿cuándo? ¿cuándo empleas, qué para fabricar tus alimentos? Cuando empleas energía química, energía procedente de las reacciones químicas de óxido, reducción, energía redox, ¿y quiénes son ejemplos de estas células 100% autótrofas? ¿la célula vegetal? ¿sí o no? Y las células vegetales incluyen algas, algas y qué? algas y plantas, claro, las cianocitas, bacterias, las cianobacterias, por ejemplo, ¿qué realizan? ¿qué realizan? nutrición autótrofas, pueden fabricar sus alimentos, pero luego vienen los heterótrofos, sí, vienen las células heterótrofas, y literalmente, las células heterótrofas, literalmente, las células, jovencitos, las células heterótrofas, las células heterótrofas, ¿de quién se alimentan? ¿a quién se van a comer? A las heterótrofas, se comen literalmente a las autótrofas, claro, un carnívoro, se alimenta de otro carnívoro, pero ese otro carnívoro, se alimentó de un herbívoro, entonces, estas células autótrofas, ¿qué realizan? ¿realizan, jovencitos? ¿Digestión? Digestión, claro que sí, tienes que realizar digestión, ya, muy bien, y, B, entre las células 100% heterótrofas, tenemos a la célula animal, nuestras células, o por ejemplo, ¿dónde trece un hongo? Encima de qué, de un árbol caído, descomponiendo materia, etcétera, ah, pero también son heterótrofas, la mayoría, la mayoría de qué, la mayoría de las bacterias, y también son heterótrofos, la mayoría de los, protozoos, no digo todos, ya, escúchame hijo, no digo todos, ¿qué estoy diciendo? La mayoría de las bacterias, la mayoría de los, protozoarios, pero sí, ¿quiénes son 100% heterótrofos? 100% heterótrofos, animal y hongos. Ahora, escucha, hay un tercer tipo, que por ejemplo, Whitaker, no considera como una forma de alimentación, si, Whitaker, no considera, ah, claro, Whitaker, no considera, a los, a los, a los, mixótrofos, mixo, mezcla, claro que sí, no considera, a los, mixótrofos, sí, 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 no va a considerar, a los mixótrofos, y aquí, los mixótrofos, ¿qué realizan? Los mixótrofos realizan la fotosíntesis, sí, y también realizan, no quimiosíntesis, realizan la digestión, digestión de los alimentos, muy bien, entonces, aquí hay una sola familia, las euglenas, o tú conoces alguna más, conoces alguna familia más, tú qué dices, a ver, por ejemplo, las euglenas, ¿hay alguna? No, no, no hay, me dirás, las plantas insectívoras, serán misótrofas, carnívoras, ah, o carnívoras, no, ¿sabes por qué? ¿sabes qué hace una planta insectívora? Tiene una trampa, atrapa, ¿a qué? A un insecto, cierra su trampa, y eso es todo lo que hace la planta insectívora, no le echa enzimas, no tiene jugos gástricos, nada, espera que se descomponga el insecto, luego, cuando hay sales minerales, toma esas sales minerales, y realiza fotosíntesis, entonces la planta insectívora sigue siendo autótrofa, en cambio, una euglena, este bichito, este bichito, ¿recuerdas? Ya te lo dibujé en la primera clase, ¿recuerdas esta panzonita? ¿sí o no? Sí, esta euglena, ah, claro, esta euglena, ¿qué tiene? cloroplastos, ¿no? ¿qué está realizando? Fotosíntesis, ¿sí? feliz de la vida, pero si encuentra preparado, arroz con pollo, se lo come, y lo digiere dentro del isozoma, realiza digestión, en cambio, la planta no realiza digestión, ¿qué hace? espera que el bicho se descomponga, y utiliza los nutrientes para realizar fotosíntesis, así que las plantas insectívoras, o plantas carnívoras, siguen siendo, ¿qué? en el fondo, autótrofa, por eso están pues en el reino vegetal, por ejemplo, hay una planta famosa, la victoria regia, es una planta insectívora, no carnívora, que incluso se come, se come pequeños ratones, pequeñas aves que llegan a sus trampas, pero bueno, no es comer, atrapa, muy bien, entonces, uno, teoría celular, dos, ¿qué? la clasificación, ahora, vamos a hablar de otro tipo de clasificación de las células, de acuerdo a su, ¿a su qué? a su grado de desarrollo, o de acuerdo a su grado de evo, evolución, o de acuerdo a su tipo de estruc, estructuras, muy bien, ya, muy bien hija, sí, de acuerdo a su grado de qué, de desarrollo, o también, ¿cómo se le llama? de acuerdo a su grado de evolución, vamos a acelerar un poquito, y vamos a hablar directamente, vamos a hablar directamente acerca de qué, de la célula pro, prokaryota, muy bien, claro, de la célula prokaryota, las más primitivas, muy bien, vamos a hablar entonces, acerca de la célula prokaryota, muy bien, pro, prokaryota, ya, atentos, mira aquí, de acuerdo a su etimología, siempre es muy bueno este nombre, no es perder tiempo, ya sé que lo sabes, pero siempre es bueno repasar, de acuerdo a su etimología, el término prokaryota, los vocablos, recuerda, pro, que significa, antes, antes, recuerdas en un libro, prólogo, va antes del libro, si o no, es como una sinopsis, si, y, ¿qué significa carion? carion, a ver, muy bien, claro que sí, carion, significa, núcleo, entonces, ¿qué sería literalmente? antes, antes del núcleo, pero mejor, vamos a decir, que una célula prokaryota, son células, sin qué, saca tu concepto, ah, vamos a decir, que son, sin qué chicos, sin, claro, muy bien, son células sin núcleo, así de simple, son células sin núcleo, hay, acercas, no hay que, núcleo no verdadero, núcleo no diferenciado, esas son firuladas, ¿ya? Sí, directo, son células sin núcleo, estas células prokaryotas, ¿por qué se caracterizan? A ver, ¿por qué se caracterizan? Por lo siguiente, presentan, escucha, sí, presentan, ADN, desnudo, correcto, pero, ¿qué significa tener ADN desnudo? Es, es ADN, sin, muy bien, correcto, es ADN solo, muy bien, segundo, recuerda, que estas células, ¿qué presentan? Presentan, ribosoma, ¿qué tamaño? Presentan ribosomas, 70, 70S, ¿no? Ya sabemos, ¿qué significa S? S significa, ¿qué unidades? S significa, muy bien, unidades, es B, es B, presentan ribosoma, 70S, ¿qué más presenta? Ah, recuerda que, estas células, ¿qué más? Presentan, un solo que, ya lo escuché por ahí, ahorita lo han dicho, claro, claro, muy bien, presentan, un solo, tromosoma, circular, claro que sí, presentan, un solo tromosoma, entonces, las células, las células, prokaryotas, si nosotros vemos, la estructura, de una célula, prokaryota, las células, prokaryotas, presentan, ¿cuántos tipos, tipos de estructuras? A ver, a ver, recuerda, yo sé que tú, ya lo sabes, presentan, ¿cuántos tipos de estructuras? Dos, pues jóvenes, dos, a ver, ¿cuáles? Muy bien, hijo, claro que sí, presentan, dos tipos de estructuras, estructuras, permanentes, y las otras, estructuras, no permanentes, claro que sí, por ejemplo, en los varones, es permanente, o no permanente, tener barba, o bigote, es permanente, o sea, todos los varones, tienen barbas, míralo a Gary, a Sosser, a mí, no tenemos barba, o por no tener barba, ya no somos varones, no pues, no, 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 no todos tienen barba, entonces, ¿qué sería? ¿permanente o no permanente? Y los que tienen barba, dicen, yo soy fino, y tú eres chusco, dicen, no, sí, mira, las estructuras permanentes, son obligatorias, claro, pero el tener barba, o bigote, no te conviene, hijo, a las chicas, no les gusta besar un, a las chicas, no les gusta besar un bigotón, les da asco, ah, no, porque mira, en el bigote está el resto del almuerzo, sí, a las chicas, ¿no les gusta o sí? No les gusta besar un bigotón, entiende, menos si tienen barba, ya, entonces, ya, ¿qué es permanente? Obligatoria, o sea, tienen que estar sí o sí, ¿dónde? en la célula, ¿y qué es? Muy bien, sí, o sea, pueden o no estar presentes, a ver, vamos a empezar, de afuera, hacia adentro, ¿ya? De afuera, hacia adentro, ya, a ver, vamos a hacer un dibujito, sí, a las chicas no les gusta, aparte, el que tiene barba, y de verdad, adora su barba, es un gasto económico, ¿por qué? Ya, ¿qué más? Tú que estás, ¿qué más? No, trema para afeitar, ¿qué más? ¿qué más? Aceite para la barba, ¿qué cosa? ¿no sabías? Aceite para la barba, no, aceites, ¿qué cosa? Tres, sí, este sé, este sé, este sé, ¿eh? Y a ver, un barbón que se afeite, con una, con una maquinita, media vieja, es peor que te torture, ah, la santa inquisición, sí, olvídate, claro, así que, piénsalo bien, si vas a ser barbón, hijo, caballero, no más hijito, asúmelo, ¿qué vas a hacer? Asúmelo, no más ya hijo, ya no puedes, dime hija, te escucho, ¿cómo es eso? A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso que se afeitan con detergente? Nunca había escuchado, a ver, a ver, es que seguro va a venir, rompe un vidrio de la academia, y con su vidrio, no hijitos, ya, a ver acá, vean, ya, mira, ya, ahora sí, basta de chacota, ¿qué acabamos de dibujar? Una vac, bacteria, ¿correcto? A una célula proca, prokaryota, muy bien, atento, mira por acá, vamos a empezar por la parte más externa, ¿cómo se llama, jovencitos, a esta cubierta? A esta cubierta, correcto, se le conoce como la cápsula bacteriana, ¿bacteriana? Claro, porque estamos hablando de las prokaryotas, y las únicas prokaryotas, ¿cuáles son? Las vac, bacterias, claro, ¿y qué le da? ¿recuerdas? ¿qué le da? Protec, protección, reconocimiento antigénico, ¿o no? Sí, muy bien, claro, luego, la línea verde, debajo de la cápsula, como diría un costeño, un costeño va a decir cápsula, sí o no, debajo de la cápsula, ¿qué se halla? Claro, muy bien, claro, la pared celular, ya, la pared celular, ahora, la pared celular cumple dos funciones, ¿o no? ¿qué le da? Primero, forma, forma, y protección, básicamente, pero, ¿por qué tiene que dar protección? ¿por qué tiene que dar protección? Si la cápsula, también da protección, porque no todas las células, tienen cápsula, no todas, ahora, químicamente, recuerda, esto ya lo vimos, cuando hablamos de carbohidratos, químicamente, ¿por qué está compuesto? por el péptido, péptido glucánico, allá, luego, ¿qué es la línea roja? Esta línea roja de acá, Mariscal Cáceres, Mariscal Cáceres, ¿sí o no? O Melitón Carvajal, ¿sí o no? Claro, o Masticando Coca, ¿sí o no? Sí, viene a ser la membrana, claro, muy bien, hija, ¿dónde está tu gallo que canta? ¿ya lo han hecho caldo? No lo escucho, ah, ya, ¿dónde está ese gallo que todas las mañanas nos saludaba? Ah, se lo han tapeado al gallo, muy bien, ¿recuerdas o no? El transporte, muy bien, claro que sí, el transporte de sustancias, pero escucha, atento acá, claro, transporte, esta línea roja controla lo que entra y lo que sale de la célula, ahora, mira, esta membrana podía formar un 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 incluso puede formar uno pequeñito por acá, ¿cómo se llaman a esos pliegues que forman la membrana? Ah, se le llama muy bien, se le llama el el mesosoma, ¿mesosoma? Claro, y recuerda que ahí la célula prokaryota realiza el metabolismo, obtiene ATP, realiza la respiración, luego, entonces, la membrana que forma mesosoma, pero la membrana también forma una colita, ¿cómo se llama a esa colita? Flagelo, y recuerda, este flagelo es responsable de dar locomoción, movimiento, correcto, movimiento de respiración y ¿qué más nace? Unas pequeñas colitas llamadas ¿qué más? Pili sexual, claro que sí, pero ¿qué realiza? Si es una cimbria, adhesión, ¿qué significa adhesión? que va a permitir que dos células se unan, si es un pili sexual, un paso, el paso de material genético, conjugación, muy bien, entonces, ¿qué nace de la más? Nace el flagelo, el pili y la cimbria, muy bien, ahora, escucha, todo esto que está acá al centro, que está rodeado por la membrana, todo esto que están tocando mis deditos virginales, mira, ¿qué será? ¿qué trenques? Ah, todo eso viene a ser la parte donde se desarrolla el metabolismo, viene a ser el citoplasma, claro que sí, hijo, sí, y y todos sus metabolismo celular, ¿sí? Muy bien, tiene, mira, primero, esto es un pequeño mesosoma, ¿sí? Así como este mesosoma respiratorio, mesosoma fotosintético, acá hay un mesosoma que sirve de unión ¿a quién? Que va a servir de unión al material genético, si se va a servir de unión ¿a quién? A su único ¿qué? Ahí está, muy bien, hija, a su único circular, pero ese tromosoma, pero escuchen pues, ese tromosoma circular está formado ¿por qué? Por ADN desnudo, ¿y qué era ADN desnudo? ADN solo, sin histonas, claro, ahora, escucha, una chiquita dijo nucleoide, ¿sabes qué es el nucleoide? Acá, el nucleoide, a ver, el núcleoide de los jóvenes es el área, la zona o el lugar del citoplasma ocupado ¿por quién? Ocupado por el tromosoma circular. Entonces, escucha, las bacterias tienen un solo tromosoma, uno, ya, formado ¿por qué? Por ADN sin histonas y al área o lugar espacio ocupado ¿por quién? Por este tromosoma en el citoplasma llama nucleoide. Entonces, mi pregunta es, ¿el nucleoide es una estructura? Pregunto, ¿el nucleoide es una estructura? ¿Qué dicen? No, no es, ¿qué es entonces? ¿Qué es? ¿Es el espacio o no? ¿Es el lugar que ocupa quién? El tromo somo. Exacto, no es una estructura, es el área o lugar. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar? A ver, ¿qué más? También podemos encontrar, escucha, unas pequeñas unidades, así, que se hayan como así, 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 así como camina tu enamorado junto a sus otros a sus otros con pinches, ¿sí o no? Claro, él camina y mancha, ribosoma, pero ¿de qué tamaño? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es importantísimo? Porque no hay ser vivo sin proteínas. Claro, porque no hay ser vivo, no hay que no tenga proteínas, entonces, ¿qué realiza? La síntesis de las proteínas, sí, muy bien, ¿qué más encontramos? Mira, ¿qué más? También podemos encontrar un pedacito de ADN, chiquitito, sí, a ese pedacito de ADN, ¿cómo se le llama? A ese pedacito de ADN, se le llama plas, correcto, se le llama un plásmido, y recuerda que este plásmido es un pedacito de ADN extra, ¿qué significa el término extra? No, yo quiero extra, o sea, no quiero otra cosa, extra, extra cromosómico, o sea, es un pedacito de ADN fuera del ADN desnudo, aparte, ¿ya? También, ¿qué más podemos encontrar? También podemos encontrar una estructura que le pondremos una E, para que no pienses que es un núcleo, es una forma de reproducción, se le conoce o endóspora, y algunas bacterias forman esporas, por ejemplo, la bacteria del pétano, entonces, esa espora, ¿qué le permite? ¿Le permite qué? Repro, reproducirse, es una forma, es una manera de reproducción, ¿de qué reproducción? Asexual, sí, sí, ¿qué más podemos encontrar? Mira, acá está, exacto, ¿y por qué se llaman inclusiones? ¿Por qué se llaman inclusiones? porque están incluidas, suspendidas, ¿dónde? En el citoplasma, claro, pero, hija, no solamente glucógeno, puede haber glucógeno, sales, toxinas, un montón de cosas, pero la más importante, hijita, es un material de reserva llamado glucógeno, ya, muy bien, entonces, escucha acá, todo lo que está a este lado, a mi lado derecho, donde está mi mano derecha, ¿qué sería? Obligatoria, no hay bacteria que no tenga que, pared, mesosoma, membrana, tromosoma, ribosoma, citoplasma, no hay, todas que tienen que tener estas estructuras obligatorias, lo que puede o no puede haber, ya, escúchame, lo que pueda o no pueda haber en una célula, son, algunas tienen cápsula, algunas tienen plasmido, algunas tienen espora, fin, gas, flagelo, además de qué, de estas estructuras permanentes, ¿me entendieron? ¿sí o no? Sí, o sea, estas, opcional, estos son ya de lujo, ahora, ya, ¿cuáles son las únicas células prokaryotas? Ah, las BAC, bacterias, claro que sí, las únicas células prokaryotas son las BAC, ter, te agarré ahí, jojolete, varias, esa respuesta es como de acuña, varias, ¿cuántas hija? Correcto, muy bien, sí, las bacterias solamente son tres, las que aparecen primero, a lo largo de la historia, hace unos tres mil quinientos millones de años, las arqueobacterias, ¿tienen otro? Un ratito, hija, un ratito, un ratito, un ratito, hijos, si hablan todos al mismo tiempo, uno, no les entiendo, dos, no puedo responderles, ya, ordenense, ya, las arqueobacterias, aparecen hace tres mil quinientos millones de años, ya, tienen otro nombre, ¿cómo se llaman? Bacterias extremófilas, no, bacterias, no, extremófilas, ¿por qué? Porque viven en ambientes extremos, por ejemplo, pueden vivir a temperaturas de ciento ochenta grados de temperatura, felices, se está enveraneando ahí, ¿sí? Por ejemplo, si un día el Titanic, reconoce, hace una película Ese barco está siendo descompuesto, descompuesto por bacterias, ya, arqueobacterias que están desgadando, oxidando el hierro y están obteniendo energía química, son, como te dije acá, realizan quimiosíntesis, etcétera, son las bacterias más primitivas. Dos, hay otro tipo de bacterias, ¿cuál? Las que realizan, ahora sí, las que realizan la fotosíntesis, las cianobacterias, ¿qué significa ciano? Lodo, cianofango, son, se llaman así porque fueron aislados del lodo y del fango y realizan la fotosíntesis, o sea, son autótrofas. Y las otras, las que nos causan enfermedades, ¿cómo se clasifican? Las eubacterias, muy bien. ¿Cuál? Las eubacterias, por ejemplo, si te digo la tuberculosis, ¿qué sería? ¿Qué sería? El vacilo de la tuberculosis, ¿sería arqueociano o eubacteria? Eubacteria, claro que sí. Entonces, recuerda hijo, que las únicas células prokaryotas son las bacterias y que hay tres tipos, las arqueo, la ciano y las eubacterias. Miley, a ver, ¿puedes quitar esa partecita de Viet Comments? O súbelo un poquito por favor, Gary. Viet, ahí está, ahora sí leo, ya. Dice Miley, ¿por qué compuestos está formada la membrana celular? Hija, las membranas celulares están formadas por lípidos más proteínas, ya, básicamente, básicamente, lípidos más, así sea la membrana de una bacteria, así sea la membrana de una célula eucariota, así sea la membrana de un organelo, así sea la membrana de un flagelo, porque ahora los flagelos tienen membranas, así sea la membrana de, por ejemplo, ¿qué? De un virus, siempre, generalmente, está compuesta básicamente por dos cosas, lípidos más, proteínas, claro que la proporción de lípidos y la proporción de proteínas cambia, puede ser más, puede ser menos, de una célula a otra y también algunas membranas tienen lípidos que otras no tienen, ¿sí? Por ejemplo, en la membrana animal hay colesterol, ¿no? Pero no en la membrana vegetal, ¿sí? O por ejemplo, en las membranas de las mitocondrias hay sulfátidos o cardiolipinas, ¿sí? Pero en otros lados no, básicamente es lipoproteica, pero con ciertas diferentes, eso responde tu pregunta, hija, las membranas son lipoproteicas. Muy bien, acá, dos, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Y hablamos de la célula prokaryota, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de la célula eukaryota. Sí, de nada, hija, y pregúntenos más, si no pueden, hablado, pregunten por el chat que también lo estamos viendo, ¿ah? Muy bien, vamos a hablar acerca de la célula eukaryota. Muy bien, eukaryota. Prokaryota, pro-sito. A ver acá, de acuerdo a su etimología, ¿qué significa de acuerdo a su etimología viene a ser el origen de qué? El origen de la palabra. ¿de dónde viene el término eukaryota? Eukaryota viene de un vocablo que significa eu, que viene a ser ¿qué? Verdadero, claro que sí, eu es verdadero, ¿no? ¿y qué significaba el término carión? Núcleo. Muy bien, significa núcleo. ¿Ya? Listo. Correcto, ¿qué significa? Núcleo. Muy bien, entonces, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Que estas células núcleo. Exacto, núcleo verdadero, pero lo vamos a dejar así, chiquito nomás. son células, son células con qué? Son células con núcleo. Muy bien, son células con qué? Con núcleo. Ahora, una célula eukaryota, jovencitos, tiene cuatro partes, o sea, para poder estudiarlas, las vamos a dividir, vamos a dividir en cuatro tipos de estructuras, solo para poder, tiene una parte externa, ¿cómo se le llama a esa parte externa? La envoltura celular. Correcto, muy bien. Dos, tiene debajo de la envoltura celular, una qué? Membrana. Membrana. Tiene una membrana celular. Tercero, debajo de la membrana, hay una parte importante, que viene a ser el citoplasma, y la cuarta parte, viene a ser el núcleo. Núcleo, claro que sí. Entonces, solo por motivo de estudio, vamos a dividir a la célula eukaryota en cuatro partes. Muy bien. Ahora, ¿por qué crees que vamos a empezar? Por la parte más externa, como tu piel. ¿Cuál sería tu piel? La envoltura celular. Y cuando yo llegué esta mañana, su tutor, estaba haciendo justo tutoría, cuando yo llegué, estaban hablando justo de la envoltura celular. Hablaban de la pared celular y el gluco, y el gluco cálix. Cuando yo llegué aquí tempranito, aunque no tempranito, me llegué cinco minutos después, ya, sí, pero esta vez fue mi culpa, yo me retrasé, no la vez, la semana pasada fue porque bajaban a una personita en la clínica, ahora sí yo me demoré. Y ya, a ver, envoltura. Muy bien. Envoltura celular. Listo. La envoltura. A ver, ¿por qué se llama envoltura? Empecemos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se llamará envoltura? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es la parte más qué? Es la parte más externa, ¿no? Claro. Externa, mira. ¿Tu piel es tu parte más externa o tu ropa? ¿Tu piel, pues? ¿O no? Sí, ya. Esa es la envoltura. A ver, ¿qué está más afuera de una célula vegetal? ¿La membrana o la pared? ¿La pared celular, pues? ¡Claro! Sí, entonces, como es la parte más externa, uno, la pared celular. Y a la pared celular. Y no miren mi envoltura externa el día de hoy, que no me gusta, pero no había otra cosa que ponerme. No he lavado. Mejor dicho, Dora no ha lavado. ¿Cómo no? ¿Cómo mira? Pito. No, no me gusta. Ajustado. No, no soy así. Ya. Y todavía mira, 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 mira. Mira, se pega. ¿Cómo aguantan estos? Ya, a ver, la pared celular. Atentos acá. Mira, la pared celular. ¿Qué células tienen pared celular? A ver, ¿qué células eucariotas? Rápido. Ah, ya lo han hecho con su tutor. Yo estaba escuchando. A ver, ya lo hicieron. La célula vegetal. ¿Quién es más? Las células de las algas y las células de quién? Muy bien. Claro, las células de las algas y las células de las algas. Ya. Y recuerda que, recuerda que, químicamente, ¿por qué es tan compuesto? químicamente, jovencitos, están compuestos por... Hay un micrófono de uno de tus compañeros que está mal, ¿verdad? Ah, sí, apaguen. Hay un... Niños, hay un micrófono que está mal. El jovencito... No, no, no los silencios, hija. Tienen que participar los jóvenes, es mejor así. Hay uno de ellos que está un poquito mal. Entonces, cuando el jovencito habla, sale una bulla que opaca a todos. ¿De quién será? Averiguen ya, pero sigan participando, ya. A ver, ¿por qué está compuesto? ¿Por qué? Por los polisacáridos. ¿Pero qué polisacáridos? A ver, en la célula vegetal, ¿qué hay? Muy bien, celulosa. Ya, también puede haber lignina o no. ¿Qué más puede haber? Por ejemplo, pectina, ya, entre los más importantes. Ah, en la pared celular de las algas, también, ¿qué hay? Celulosa. Muy bien, ¿qué más? Agarosa. Agar, agar, ¿recuerdas? También, alga, alga, algina. ¿Ya recuerdas o no? Claro, sí. ¿Y la pared celular de los hongos? Quitina. Claro que sí, de la pared celular de los hongos, quitina, pero, escucha, en la pared celular de los hongos, también puede haber, ¿qué cosa, jovencitos? Claro, pueden haber proteoglucanos, o sea, proteínas. ¿Has masticado un champiñón? Sí o no. Se parece el champiñón entre vegetal y carne. ¿Por qué? Porque esa pared, ¿qué tiene? Proteína. Pero las demás paredes están formadas por polisacarios. Muy bien. Ahora, vamos a ver la estructura. ¿Ya? Vamos a ver la estructura. ¿Estructura de qué? Estructura de la célula, de la pared celular. Vamos a hacer un dibujito rapidito, no rapidito, ¿ya? A ver, vamos a hacer un dibujito. Muy bien. Ya, a ver acá. ¿Listo? Ya. Mientras tanto, vamos a hablar de política, o ya no. Sí, un poquito, pero. ¿Han visto los noticieros el día domingo? Los noticieros dominicales que dan en la noche. ¿Se han enterado que hay una nueva santa en el Perú? ¿Sabías? ¿Y no has visto? Claro, Santa Keiko, Sofía, Fujimori. Esos noticieros mermeleros, vendidos y comprados, ya la están convirtiendo en una santa. ¿Han visto o no? La salvadora, paz, su madre, ya que le hagan una iglesia. Qué bestia, esos periodistas vendidos, sin vergüenzas, da vergüenza, da vergüenza, y todavía dicen que son imparciales, ¿no? Sí, qué daño, por Dios. ¿Han visto la entrevista del Jaime Bailey, el periodista en canal Willax a Fujimori el domingo? Le ha preguntado una sarta de tonterías. ¿Cuánto le habrá pagado, digo yo, al Bailey? Qué bestia. ¿Y tú qué crees? ¿De dónde estás? Porque después cuando cuando entre al gobierno tiene que recuperar la inversión. Va a robar como no tienes idea. a Ejército. ¿No quiere qué? Para mí ninguno de los dos. Ninguno. Yo te soy bien sincero. pero más repulsión me causa esa señora. Y yo creo que tiene un problema de circulación sanguínea esa señora. Es bien cínica, no le llega sangre a la cara. No le llega sangre a la cara, por Dios. Es conchuda, es cínica, terrible. Y por más que la gente diga que el otro nos va a llevar al comunismo, no, bueno, ya, a ver acá. ¿Listo? Dejemos hablar de política, ya. ¿Qué tengo ahí? Una célula vegetal. ¿Cómo se llama a esta envoltura externa? Pared. Correcto, escucha, se le llama la pared celular. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se llamará esta línea roja? Masticando ¿qué? Masticando coca. Ah, ya. Claro, es la membrana celular. Entonces, mira, ¿por qué esa envoltura? Porque es la parte más externa. Claro que sí, porque esa envoltura, porque es la parte más externa. externa. Sí. Ahora, mira acá, ¿ves estos puentecitos? Uno, dos, dos, tres, cuatro. Se le llama ¿qué? Se le llama plasmodesmo. Plasmodesmo. Y recuerda que este plasmodesmo, este plasmodesmo es un poro. ¿Y qué permite? Va a permitir el ingreso de sustancias a la célula. Si abrimos otro por aquí, mira, abrimos otro plasmodesmo, ahí está otro porito, ¿ves? Esto va a permitir la salida de sustancias de la célula. Y también va a permitir que dos células se unan. Va a permitir que dos células se unan, jovencitos. Acá está. Sí. Va a permitir que dos células se unan. ¿Y ante qué? ¿Quién se va a unir? Esta membrana celular con esta, formando un qué? Un puente. ¿Qué puente? Muy bien. Formando un puentecito plasmático. Y a través de este puente, ¿qué va a pasar? Dos células que están vecinas se van a ¿cómo? Comunicar. ¿Ves? Pero, ¿a través de qué se forma este puente? A través de que las dos membranas celulares se unen a través del plasmo, plasmodesmo. ¿Ya? Ahora, entre dos paredes celulares, ¿quién las une? ¿Quién une a dos paredes celulares? Una estructura la lámina media. ¿Quién va a unir la lámina media? Ahora, vamos a tomar un pedacito de la pared y ¿qué crees que le vamos a hacer? Fiel a mi costumbre, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer zoom. ¿Ya? Vamos a tomar un pedacito de la pared y le vamos a hacer zoom. Como diría un amigo, lo vamos a zoomear, ¿ya? Muy bien. ¿Una pared cuántas partes tiene? ¿Recuerdas, hijo? ¿Una pared cuántas partes tiene? Dos. Sí, ¿cuáles? ¿Recuerdas? Guay. Disculpen, disculpen, fue sin querer queriendo. Primaria y ¿y qué? Y secundaria. Muy bien. Esta delgadita, ¿qué será? Primaria o secundaria. Luego, una más, una más gordita. Dos, ¿ves? Ahí está. Primaria y secundaria. Por ejemplo, el profe pollo y yo. ¿Ya? El pollito, el pollito, el pollito. Al pollito, nunca lo he visto, por ejemplo, triste. Al pollito. Ya, a ver acá. Listo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado este pedacito de qué? De la pared. Más una más membrana, ¿o no? Ya, entonces, la línea roja, ¿qué es, jóvenes? Membrana. Y la pared tiene dos partes, una delgadita, ¡guay! Ya la arruiné, ya lo fregué. Ya, a ver a qué, ya. Bueno, y se puede arreglar, se puede arreglar. listo, una gordita y una delgadita. La delgadita, ¿cómo se llama? Se le llama como una pared primaria, y se llama primaria porque se forma primero, cuando la célula es joven. Luego, la pared primaria es relegada hacia afuera, y en su lugar, ¿qué se forma? se forma una pared, ¿qué pared? Una pared secundaria, que se forma cuando la célula es adulta. Ahora, químicamente, ¿por qué estará compuesto? La pared primaria, jovencitos, está compuesto por celulosa y está compuesto por un polisacárido llamado hemicelulosa. La pared secundaria, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por celulosa, celulosa y un polisacárido llamado lignina. y la lámina media está formada por un polisacárido llamado ¿qué? pectina. Cuando la célula forma parte del tejido meristemático, ¿quién la forma? Celulosa. Ahora, escucha, ¿qué funciones cumple esta tu célula? ¿Qué funciones cumple esta pared en la célula? ¿Qué funciones? A ver, quiero escuchar. ¿Protectividad de un polisacárido? Muy bien. Uno, uno, ¿qué le da, jovencitos? Protección. Ya, eso lo tenemos claro. Dos, ¿qué le da? Forma. ¿Qué más le da? Al vegetal. ¿Qué más le da? Cuatro. Frega. ¿Qué más le da en el colénquima? Claro que sí. Y evita la lisis o no. La pared celular evita la destruc, destrucción de la célula. Evita la lisis. Muy bien, espérenme un minuto. Ya, ahorita vuelvo. Tengo algo urgente que hacer que solamente puedo hacer yo y me estoy aguantando hace bastante tiempo. Ya, ahorita vengo, por favor. espérenme un poquito con esto. ¿Qué más le da? Gracias. 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 ¡Listo! ¿Sin ahí? ¿Minen todavía? Aló, 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 me oyen. ¿Aún están? o ya se fueron a tomar desayuno si no, saluden a su profe Pollo seguimos todavía ya ya, ya, rápido, rápido, rápido tenemos que avanzar, célula muy bien con su tutor ¿cómo se denomina? ¿dos? no, hija no tenemos al gluco glucocális claro que sí el segundo tipo de envoltura es el glucocálix pero escucha el glucocálix, su nombre lo dice ¿por qué es gluco? porque está compuesto ¿por qué? está compuesto por glúcidos o sea, por carbos carbohidratos correcto y recuerda ¿en qué células hay glucocálix? hay lo que dijo tu tutor en la célula animal y en la célula de quién de los exacto en la célula de los protozoarios se está enfocando bien la pizarra ¿no jóvenes? si no, hija a ver, muévelo enfócalo enfócalo bonito enfócalo bonito por favor, hijita no muévete muévete, hija muévete así te están diciendo ya, listo muy bien ahora sí, mejor o peor ya listo muy bien estructura estructura a ver, vamos a ver vamos a ver mira ahora el gallo se ha trasladado por aquí jóvenes ese gallo que ya lo han hecho caldo pero es el caldo de gallo el caldo de gallo duro se pierde tiempo cocinando no a mí la carne que más me gusta es la la carne de pescado y luego la de res el resto de carne es corn porque bueno preparan pero ay que bruto como me gusta no me gusta a la gente no sé por qué les gusta la carne de cuy a mí sinceramente no me simpatiza pero feo es ya somos dos ¿ves? sí carne de trucha sí 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 me gusta no eso no no carne de cuchi de chanchito poco poco ya vizcacha no nunca he comido en mi vida carne de vizcacha ahora y la carne fresca bueno eso es otra cosa lagarto sí he comido lagarto sí sí he comido lagarto es una mezcla entre pollo y pescado ya a ver atentos vean acá estructura del yuco cálix muy bien atentos atento hijo mira ¿qué será esto? núcleo ¿quién rodea al núcleo? ¿quién rodea al núcleo? el citoplasma ¿quién rodea al citoplasma? mariscal cáceres sí o no la membrana celular ¿quién rodea la membrana? ¿quién rodea la membrana? estas pequeñas estructuras ¿cómo se llaman? ¿qué vienen a ser? glúcidos ya ahora escucha atento y al conjunto de glúcidos ¿cómo le llamas? al conjunto de estos glúcidos le llamas glucocálix claro que sí ¿cómo le llamas? le llamas el glúcocálix ¿ves que facilito? ¿sí o no? ¿lo entendieron rapidito? ¿sí o no? sí en orden ahora si tomamos un pedacito de la membrana y le hacemos zoom le hacemos zoom ¿qué tengo acá? aquí hasta aquí yo tengo ¿qué membrana? la membrana celular ¿sí? y aquí ¿sí? ¿qué tendré? la envoltura ¿cómo le llamo? le llamo el glucocálix entonces ¿es o no es una envoltura? sí es una envoltura ¿por qué? porque se halla por fuera de la membrana ahora si nosotros vemos las funciones que ésta realiza si nosotros vemos las funciones que ésta realiza recuerda las funciones son uno al ser una envoltura ¿qué cosa le da? al ser una envoltura le da protección ¿correcto? sí dos aparte de protección escucha también permite la adhesión celular claro que sí permite la adhesión celular pero ¿la adhesión para qué? la adhesión para el caso de formar tejidos y adhesión en el caso de los transplantes claro en los transplantes de órganos ¿cuándo se acepta un órgano donado? ¿cuándo? ¿cuándo se acepta? cuando hay compatibilidad ¿y qué significa compatibilidad? si la composición química de tu glucocálix es similar a la del donante se acepta si la composición química de este glucocálix es distinta se rechaza o sea químicamente los dos glucocálix del tejido que se te dona y del que acepta tienen que ser parecidos por eso los donantes más adecuados son los parientes más cercanos largues etcétera ¿sí? a eso se debe pero la función más importante viene a ser la función del reconocimiento claro que sí la función más importante viene a ser la del reconocimiento celular ¿por qué? por que se reconozca e identifique al tipo de célula por ejemplo ¿cómo reconocemos los grupos sanguíneos ABO por la composición de su glucocálix? por ejemplo ¿cómo los virus reconocen que células parasitar por su glucocálix? ¿cómo las hormonas reconocen cuál es su tejido blanco? ¿por qué? por el glucocálix para que entiendas esto mira a ver aquí yo tengo una ¿qué? yo tengo una hormona ya esta depositada ¿dónde? ha sido depositada en la sangre esta hormona viaja con la sangre por todo el cuerpo ¿y cómo sabe esta hormona en qué tejido tiene que actuar? ¿cómo sabe esta hormona cuál es su tejido blanco? porque en su tejido blanco hay un ¿qué? ah porque en su tejido blanco hay un receptor químico hay un receptor ¿para quién? para la hormona ¿cómo un virus? un virus ¿sí? ¿cómo un virus por ejemplo el bacteriófago ya T4 ¿cómo un virus sabe a qué célula parasitar? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo sabe? porque el glucocálix ¿qué cosa tiene? un receptor químico para el virus entonces ¿quién le permite reconocer? ¿qué le permite reconocer al virus? ¿qué célula es? el glucocálix entonces este glucocálix estará formado acá ¿por qué? por glucolípidos ¿más qué? más glucoproteínas reconocimiento ¿qué reconocimiento? a reconocimiento celular muy bien entonces ¿cuántas son las funciones? ¿cuántas son las funciones? tres ¿alguna pregunta hasta acá? si no vamos a pasar a la segunda parte ¿cuál es la segunda parte? la membrana celular ¿o se fue el audio? ¿están por ahí todavía niños? chicos pericos muy bien listo listo entonces vamos a pasar a hablar acerca de qué de la membrana celular segunda parte se ve hasta ahí la pizarra se ve dime relacionada al tema por favor no de otros temas hija y tampoco de anatomía no 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 relacionado al tema célula cuando me salen con preguntas de medicina de ya de de anatomía no no eso tu propio ya ya sabía ya ya sabía ya no biología nomás ya dime te escucho ¿cómo cómo cómo dónde se interviene no no entiendo la pregunta hija tendría que y tendría que y me tendrías que dar más datos no no entiendo dónde se interviene la comunicación no 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 se hijita no sabría darte una respuesta y no te quiero dar una mala respuesta ante una interrogante mal formulada o dame más datos o dame más datos y yo con mucho gusto te respondo si hijita dame más información ya listo a ver dos la segunda parte es la membrana celular muy bien y recuerda cuál es el modelo aceptado de membrana recuerda cuál es el modelo aceptado de membrana aló dime ahí está ahí está ahí está y ahí ya lo dijeron si el modelo más aceptado de la membrana viene a ser el modelo escuchen aquí viene a ser el modelo del mosaico mosaico fluido de qué mosaico fluido de membrana claro quién lo propone recuerdan o no jovencitos quién lo propone dos norteamericanos Seymour Seymour Singer no me acuerdo el nombre del otro pero sí su apellido Nicholson claro sí entonces fue propuesto por estos dos norteamericanos Singer y Nicholson ¿entre qué años? entre los años de 1972 a 1973 sí en ese promedio de 1972 a 1973 ¿y qué dice sobre este modelo? se dice que la membrana ¿qué es? se dice que la membrana escucha es una bicapa ¿qué bicapa? es una bicapa lipoproteica se dice que la membrana es una bicapa lipoproteica y si se dice que la membrana es una bicapa lipoproteica se dice que esta estará formada ¿por qué? estará formada por lípidos ¿más qué? por lípidos más proteínas ¿pero qué tipo de lípidos? primero claro los fosfolípidos ¿ya? pero los fosfolípidos son responsables ¿de qué? los fosfolípidos son responsables de dar fluidez a la membrana ¿sí? fluidez también hay otro tipo de lípidos que se llama esfingolípidos pero esfingo y también hay un tercer tipo hay un tercer tipo de lípidos que viene a ser el colesterol muy bien especialmente ¿en qué membranas? colesterol en las membranas animales y también si decimos proteica porque está compuesta por proteínas globo globulares proteínas esféricas entonces si decimos que es una bicapa está formada ¿por cuántas capas? dos ya lo que preguntaron hace rato lipo por lípidos y proteica ¿por qué? por proteínas entonces es una bicapa lipoproteica vamos a dibujar una membrana cortita pequeñita no más no necesitamos muy grande ya vamos a dibujar la la membrana en este pequeño espacito ¿ya se fue bambucha? ya se fue de tiempo lo he visto casi después de toda la cuarentena ya no está por acá ¿no? ya también está con su segunda carrera ¿no? que bien que bien así es la nuez muy bien esta cuarentena ha demostrado lo bueno y lo malo de una sociedad pero yo creo que más lo malo que lo bueno a la gente por hacer plata no le ha importado subir tanto los precios de los balones de oxígeno y demás de lo que costaba veinte soles el metro a trescientos soles si te mueres no me importa que feo algunas personas que estaban misios antes de la cuarentena han hecho plata en la cuarentena oportunidades para unos tragedias para otros los precios covid muy bien a todos nos ha afectado de alguna u otra manera en menor o mayor grado mi vecina si está feliz ya uy ahora bueno en ese espacito haremos ya listo ¿quiénes traen ustedes que han hecho plata en la cuarentena a ver a ver hijito te pregunto de tu casa ¿quiénes tres que han hecho las farmacias que más que más la bodeguita de tu casa las tienditas las tienditas del barrio porque la gente la y la gente no puede dejar de comer o no los que han fracasado las tiendas de ropa ¿quién ha comprado ropa? casi nadie compró ropa si no salías de tu casa terrible ya a ver Vladimir el track ¿dónde se encuentran las moléculas precursoras del ADN y el ARN ¿a qué llamas con moléculas precursoras? ¿a qué llamas moléculas precursoras del ADN y el ARN? a ver hijo a ver a ver ¿dónde? ¿dónde se realiza la transcripción? ¿dónde se realiza la replicación del núcleo? o sea ¿dónde se forma ADN y ARN? dentro del núcleo ahí se encuentran las moléculas precursoras muy bien atentos acá atentos aquí a ver vean acá ¿qué tengo acá? la membrana mira escucha acá paso uno membrana dos y mira membrana tres tres membranas ¿mangas? de aquí aquí y aquí ¿qué se dice qué se dice de una membrana? que es una bicapa lipoproteica bicapa dos capas primera capa segunda capa entonces de aquí a aquí ¿qué tengo? tengo la membrana celular ¿ves? hacia afuera encuentro una envoltura ¿recuerdas ¿recuerdas cómo se llama? gluco tali muy bien el gluco tali y hacia abajo ¿qué cosa tengo? el cito el cito esqueleto ahora ¿por qué está compuesto la membrana? por lípidos más proteína los más abundantes ¿cómo se llaman? los lípidos exacto el fósfor lípido que le da fluidez y que significa que los componentes de la membrana se desplazan luego en medio de esas capas ¿qué se halla? en medio de esas capas ¿qué se halla? en medio de esas capas se ha llamado el colesterol aquí lo de azul ¿qué sería? proteína si atraviesa escucha ahí está ese mitro que acaban de hablar ahorita está medio mal la última chica que habló ¿recuerdan? hija no se te oye mucho no sé quién fue atente hija tu mitro ¿ya? si se atraviesa toda la membrana ¿cómo se llama? proteína interna ¿cómo se le llama? se le llama una proteína ¿qué proteína? periférica claro que sí se llama proteína periférica entonces si es una bicapa son dos capas una y dos salpicadas de proteína los lípidos más importantes fosfolípidos que le da fluidez permite que las moléculas esta proteína se va a mover ¿quién mantiene unida la membrana? el colesterol si la proteína atraviesa toda la membrana ¿cómo se llama? proteína intrínseca o integral en una capa u otra se le llama proteína periférica ese es el modelo del mosaico fluido de membrana ahora ¿qué vamos a ver? la función de la membrana la función de la membrana ojo tengo muy bien sí, sí no, no falta todavía no bastante tenemos que hacer no, no sí acá por favor vamos a mover la cámara un ratito chicos por respeto yo fastidiado piensan que uno no te voy a decir el público no se dice pero piensan que el docente tiene todo el tiempo del mundo para ellos ¿no? citan a reuniones a las 8 7 a las 6 de la tarde y sus reuniones por MIT hablan una sarte tonterías y dura 3 horas y tienes que estar ahí y a mí sinceramente uno no tengo tiempo dos me aburren esas cosas ¿listo? ya está listo le voy a donar un listo 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 ya muy bien voy a ir por mi regla ¿sabes de qué? ¿sabes qué es lo que es difícil de enseñar? osmosis o es fácil ¿cómo lo entienden ustedes? fácil o difícil depende ¿no? transporte de membrana ya a ver la membrana realiza el transporte de sustancias mediante dos formas ¿cuáles son? mediante dos formas el primero muy bien se le conoce como qué como el transporte el transporte pasivo ya sí se le conoce como el transporte pasivo energía ¿bajo qué forma? bajo la forma del ATP y siempre se va a llevar a cabo de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración o sea de donde yo tengo más a donde tengo menos por eso se dice que este transporte se lleva a cabo a favor de la concentración se lleva a cabo a favor de qué a favor de la concentración y va a ir de donde hay más a donde hay menos muy bien muy bien listo acá a donde hay menos no veo bien ya a ver aquí listo membrana celular membrana celular la membrana celular divide lado A y lado B lado A y lado B ya vamos a poner que aquí hay dos etapas primera listo atentos atentos acá qué significa MC membrana celular membrana celular ¿correcto? sí el transporte va a ir de más a menos ¿dónde tengo más? ¿en A o en B? ¿dónde tengo más? en A acá tengo más aquí tengo menos el transporte va a ir de menor a menor hacia el lado B hasta qué punto hasta qué punto hasta que ambos lados de la membrana que haya la igualdad entonces va a pasar uno va a pasar tres porque la concentración es igual entonces escucha en el transporte pasivo se realiza de una zona de mayor a otra de qué de menor concentración de donde tengo más a donde tengo qué de donde tengo más a donde tengo menos ¿ya? de donde hay más a donde hay menos ¿hasta qué punto? hasta que ambos lados que exista la igualdad ¿igualdad? claro hasta que ambos lados la concentración sea igual acá tengo ocho acá tengo dos hasta que acá tengo cinco y cinco ahora dentro de este transporte pasivo hay varios tipos de transporte y el primero que vamos a ver es un transporte conocido como la osmosis 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 palabra es drújula terminada en vocal o consonante se tilda no es osmosis es osmosis ¿ya? claro ahora sí y recuerda que por osmosis es el transporte de qué es el transporte de moléculas de agua pero escucha ya pero escucha escucha acá hijito escucha aquí ¿ya? es el transporte de agua pero la membrana está formada ¿por qué? por lípidos no va a permitir el paso de agua ¿quién realiza el transporte de agua? unas proteínas llamadas acuaporina ¿quién va a permitir el paso de las moléculas de agua en la membrana? unas proteínas llamadas aqua acuaporina van a permitir el transporte ahora existe dos tipos de osmosis existe jovencitos dos tipos de osmosis por un lado ¿qué existe? la endosmosis ¿qué significa endo? endo significa dentro entonces por endosmosis ¿qué ocurre? por endosmosis ocurre ingreso de qué? ingreso de agua a la célula ya ¿y qué pasa con la célula? se hincha si es una célula vegetal se dice al ingreso de agua se dice que ha ocurrido turgencia la célula se hincha pero si es una célula animal se dice que puede ingresar tanta agua que la célula animal puede explotar proceso llamado lisis entonces te repito por endosmosis ¿qué ingresa a la célula? agua si es una célula vegetal ya un ratito Gary apágales un ratito el mito por favor ¿si ya? porque no no a todos aló no un ratito niños a lo que me refiero es que guarden silencio un cinguito ¿ya me entendiste? es que ya por endosmosis ¿qué ocurre? ingreso de agua a la célula ¿ya? si es una célula vegetal ¿qué se dice? que la célula se hincha turgencia y si es una célula animal puede entrar tanta agua que la célula explota pero existe otro tipo de transporte de ósmosis que se denomina la qué que es la exósmosis pero ¿qué significa exósmosis? ¿qué significa? salida de agua exo es salida ¿qué va a ocurrir? salida de agua entonces mira lo que pasa con la célula ¿qué pasa? la célula ¿qué pierde? pierde agua si la célula vegetal pierde agua se dice que ha ocurrido plasmólisis ¿sí? y si la célula animal pierde agua es cuando por ejemplo se forma el charqui ha ocurrido un proceso llamado trenación muy bien pero aquí este proceso de endósmosis y exósmosis puede ocurrir de tres formas mira acá vamos a hacer un dibujito uno vamos a poner aquí un medio isotónico dos que va a haber aquí un medio hipotónico solución hipotónica hipotónico ¿qué más va a acá vamos a hablar de un tercer medio vamos a hablar de un medio hipertónico ya vamos a hablar de un medio hipertónico ¿muy bien? listo atentos aquí vamos a hablar de un medio hipertónico a ver a ver acá atentos esto es importante ¿ya? esto se hace en colegio ¿ya? esto se hace en el cole y como las autoridades han dicho que el examen va a venir tipo ¿qué cosa? tipo colegio ¿sí o no? ¿sí? vamos estamos desarrollando esto ¿ya? ¿sí? porque en el cole hacen pues estas cosas ya muy bien listo a ver aquí ya espero que me entiendan ah espero porque no es tan fácil esto me cuesta chamba ya atento por favor atento por favor ahí en tu casa mira yo tomo un recipiente y lo lleno con agua que es una solución salina fisiológica esta agua llamada solución salina fisiológica tiene la misma cantidad de sal que las células en el cuerpo tiene la misma cantidad de sal que la sal que tienen las células en el cuerpo ¿qué será esto? ¿qué viene a ser? mi célula atento a ver Marisa si la cantidad de sal es la misma dentro y fuera de la célula la cantidad de agua ¿cómo será? igual ¿ya? si la cantidad de sal es la misma fuera que dentro de la célula la cantidad de agua también es igual y el agua ¿de dónde a dónde va? ¿de dónde hay más a dónde hay menos? ¿hasta qué punto? hasta la igualdad ahí ¿qué pasaba con el proceso? se detiene si la concentración es igual te pregunto ¿el agua se mueve o no se mueve? no se mueve y la célula permanece normal no hay movimiento de agua el agua no entra ni sale pero mira tomo otro medio y lo lleno con agua agua destilada con agua destilada que tengo ahí que tenía mi célula pero escucha el agua destilada tiene poca ¿qué? poca sal si hay poca sal la concentración de agua es mayor o menor en referencia a la célula mayor si tengo menos sal mi concentración de agua es mayor el agua ¿de dónde a dónde va? de más a menos ¿dónde tengo mayor concentración de agua? fuera por lo tanto ¿qué pasa? con el agua ingresa a la célula ¿por qué? porque el agua va a ir de más a menos si tengo menos sal tengo más concentración de agua ¿y qué pasa con la célula hija? ¿qué pasa con la célula? se hincha claro muy bien ¿qué pasa si tomo agua de mar? ¿agua de qué? agua de mar y coloco mi célula dentro del agua de mar ahí está pero mira el agua de mar ¿qué cosa tiene? tiene más sal tiene muchísima sal ¿sí? ¿qué va a pasar con el agua? ¿entra o sale? ¿y por qué sale? ah porque el agua va a ir de mayor a menor concentración si dentro de la célula tengo menor concentración de sal ¿qué pasa con el agua? sale ¿por qué? porque hay mayor concentración de agua dentro de la célula a esto que se llama mecanismos de qué de osmosis ¿ahora sí lo entendieron? entonces cuando tú cortas una palta y le echas sal encima del tejido ¿no se forman burbujitas de agua? sí porque el agua va a salir del tejido muy bien entonces ¿qué se transporta por osmosis? ¿qué se transporta por osmosis? agua dos el segundo tipo de transporte el segundo tipo de transporte pasivo ¿se conoce como qué? se le conoce como la difusión ¿ya? el segundo tipo de transporte pasivo ¿se conoce como qué? se le conoce pero escucha ¿qué se transporta por difusión? es el ¿qué? ¿qué se transporta? es el transporte de pequeñas ¿qué? de pequeñas moléculas es el transporte de moléculas pequeñas y escucha existe dos tipos de difusión una y dos por un lado ¿qué tenemos? por un lado tenemos difusión simple por otro lado ¿qué tenemos? difusión fácil y facilitada muy bien ¿cuántos tipos de difusión entonces? dos simple y facilitada escucha la difusión simple es un proceso que se va a realizar a través de qué? de los lípidos de la membrana la difusión facilitada es un proceso que se va a llevar a cabo utilizando ¿qué? las proteínas de membrana ¿qué se transporta por difusión simple? sustancias liposolubles o sea sustancias solubles en lípidos como por ejemplo se puede transportar ¿qué? gases oxígeno ¿y qué? y CO2 se puede transportar ¿qué más? iones se puede transportar ¿qué más? alcohol se puede transportar algunas vitaminas ¿pero qué vitaminas? las que se disuelven en lípidos vitaminas liposolubles etcétera ¿qué se transporta por difusión facilitada? se puede transportar por ejemplo los mono monosacáridos o se puede transportar a los aminoácidos a ver para que lo entiendas mejor vamos a hacer un dibujito sí siempre con dibujito es es mejor ¿ya? a ver siempre con dibujito es mejor a ver muy bien ya a ver acá esto puedes buscar también mi dedito que borra a ver atentos acá mira que acabo de dibujar jovencitos acabo de dibujar una que una membrana lo de azul ¿qué era? lo de azul ¿qué cosa era? las proteínas lo de rojo viene a ser ¿qué? los lípidos escucha acá si las sustancias para la proteína se puede de lípidos por ejemplo el oxígeno se por ejemplo sale a través de la capa de lípidos difusión ¿qué difusión? simple ¿quién realiza el transporte? los lípidos pero mira acá si la es realizado por las proteínas por ejemplo acá yo tengo por ejemplo a ver acá yo tengo una glucosa esta glucosa ingresa a través de una proteína de canal o aquí un aminoácido y el aminoácido se une a la proteína y la proteína gira la proteína gira avísate ya a ver pero me oyen ¿no? ya a ver allá a ver a ver ahorita no es que tengo que explicar ponlo nomás yo te espero que dure ocho horas claro debe haber te deben inventarse o no como de tu celular se dura veinticuatro horas ¿no? ya listo donde está allá si la sustancia ingresa a través de qué de una proteína canal porque es hueca o si no un aminoácido ingresa se une a la proteína la proteína introduce el aminoácido y gira ¿quién realiza el transporte? las prote las proteínas ¿quién? ¿quién? las proteínas ¿cómo se llama? difusión facilitada entonces si se realiza a través de los lípidos simple si se realiza a través de las proteínas facilitada acá nos quedaremos chicos son nueve y cuarenta y cinco llegué un poquito tarde hicimos un poquito más me tengo que ir a otro lado nos vemos la siguiente clase cuídate mucho chao 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 Gracias.